Yo soy Lola, Lola Manzano, María Dolores para la familia y aquí, ahora mismo en esta casa, en esta casa que es esta función de teatro, soy Lucia, Lucia Petrella y soy la maestra. Pero no os cuento nada más porque tiene que ser sorpresa, por lo que debo dir que estoy feliz. Estoy feliz porque me encanta el nombre de Lucia. El otro día más fue Santa Lucia y lo celebré. Dije, hombre, es muy santo también. Así que, muy bien. Pero ya lo veréis, ya lo veréis. Ahora mismo solamente veis a María Dolores aquí tumba en el diván. Y a la Lucia la veréis después. Pero esta también, ¿eh?